Las calles Adelitas y Toma de Zacatecas de la Corona Francisco Villa fueron escena de un ataque armado. En la banqueta, acabó un hombre malherido, pues presentaba por lo menos dos impactos de bala. Tras esta situación, se movilizaron los efectivos de la Policía de Investigación, así como de la Policía Municipal. También llegaron al lugar los socorristas del Departamento de Protección Civil y Bomberos. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios. Aún con vida, el lesionado fue llevado a la clínica más cercana para su atención médica. Para preservar la escena donde se cometió el ataque, fue acordonado el lugar. De los atacantes, se desconoce su paradero. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas. En Fresnillo, Ángel Martínez.